Muy buenas noches, días, buenas tardes, dependiendo qué parte del mundo nos estén viendo, bienvenidos a este, su programa emelexista punto com. Mi nombre es Humberto Ramírez Estrella y estamos aquí con la valiosa presencia de nuestro querido amigo Luis Baez Arias. Muy buenas, saludos Luis. ¿Cómo estamos Humberto? Buenas noches, saludos a todos, así como tú decías, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos ven desde el Carcha al Macará, desde Canadá hasta la Patagonia, y desde Rusia hasta Australia, por ahí, que toda esa gente que nos escribe tan linda y tan afectuosa, que nos encontramos a veces también en los centros comerciales y que por ahí nos reconocen y que nos pegan sus saluditos de 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 bienestar ahí, que sigamos con el programa, que nos ven y que nos están siempre observando después de todas las transmisiones y en este programa especial previo al partido de mañana entre el Nacional y el club Sport MLE, que va a ser a las seis de la tarde en el estadio Olímpico Atahualpa, así que Humberto, tenemos esas novedades por el por lo pronto y que todas las cosas se han venido dando para que el el club esté de una mejor manera, una mejor performance después de su empate contra el mucho gruna. Sí, ese empate que generó muchas críticas que ahora ustedes han visto mucho gruna de un equipo que demostró en su siguiente partido que ha logrado incluso una victoria abultada, es un equipo que hay que tomarlo muy en serio, por mucho que es cierto, nos nos duele y nos fastidia haber permitido que por primera vez se lleven en la historia puntos del estadio Cascual, algo que nunca jamás había ocurrido, pero el torneo se vuelve cada día más parejo y hay que darle también el mérito que se merece al al doctor Chango que ha ensamblado un buen equipo competitivo que ya en los últimos años viene armando muy bien ese equipo y que aunque a pesar de que estamos todavía con el enojo por esos puntos seguidos en casa, que ustedes saben que en casa no debemos fallar, ahora nos tocará buscar esos puntos de visitante en este duelo de tricampeones que se va a llevar a cabo el día de mañana a las seis de la tarde contra un clásico rival que tenemos dentro del fútbol ecuatoriano, con un equipo con el que tenemos una cuenta pendiente por acortar esas diferencias que hace años tenía una ventaja mucho más grande que Melec con sus tricampeonatos, con sus títulos ganados, ha ido reduciendo una distancia que en algún momento fue abultada, todavía sigue estando a favor del nacional, y más allá de que en el historial de ambos equipos sería lo ideal acortar esa diferencia, pues nosotros necesitamos ahora esos tres puntos para meternos en la pelea, también observando que algunos de nuestros rivales han tenido uno que otro tras pie, Luis. Sí, Humberto, mira que dentro del análisis que podemos hacer pues del partido con de Muchuruna, déjame decirte que el Melec no es que se mostró un equipo defensivo o que no pudo o que no supo atacar, mira que Melec en el partido contra Muchuruna tuvo catorce remates, seis de ellos al arco, la posesión del del club por el Melec fue de sesenta y cinco por ciento contra treinta y cinco por ciento del Muchuruna, fueron cuatrocientos setenta y nueve pases en contra de doscientos sesenta y nueve Muchuruna y la precisión de los pases fue de un ochenta y dos por ciento, imagínate que el Muchuruna tenía el sesenta y nueve por ciento y esto nos demuestra que el equipo presionaba muy alto haciéndolos equivocar, porque imagínate el sesenta y nueve por ciento de la precisión de sus pases indica que un treinta y un por ciento fueron erráticos. En cuanto a eso, las tarjetas amarillas, bueno, el club por el Melec tiene más tarjetas amarillas que Muchuruna, pero pero fue por la intensidad del partido, Humberto, ya que el equipo siempre se mostró de manera ofensiva atacando por sus, por su, más que todo, por su lado izquierdo, en el cual el trabajo hecho por por esa banda fue muy, 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 muy bueno. Lamentablemente, el Muchuruna vino a cerrarse y eso nos demuestra que, como tú decías, al principio del programa, primera vez que se lleva puntos del 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 George Capwell, Banco del Austro, pero es una situación que, como tú dices, es irregular, mira que hoy día Orense le hizo la judía a a a a a la basura, iba a decir a clubes por el Melec, pero pero mira que cómo es que Barcelona tuvo, ¿sabes cuántos remates al arco? Cero, Polito, cero, ni un remate al arco. Sí. Y supuestamente la prensa, el partido pasado, ¿te acuerdas? Que decía que era el mejor partido que pudo, pudo ver en la fecha de la Liga Pro en la etapa, en la fecha número dos. Imagínate, el mejor, el mejor equipo perdiendo tres a uno. O sea, ya esto es de verdad una risa de ver esta prensa como que un equipo que pierde tres a cero, tres a uno creo que fue, viene viene y y declaran que fue el mejor partido de de Barcelona, o sea, y el mejor y mejor que que independiente todavía. Entonces vemos que ya se pasan de verdad de querer ya exaltar, y no solo eso, sino que se demuestra con el partido de hoy Humberto, que mira, de de seis hizo seis remates al arco, de los cuales, o sea, hizo seis remates, de los cuales ninguno fue al arco. La posesión de Barcelona fue cuarenta y dos por ciento contra el cincuenta y ocho por ciento de de Orense. Orense tuvo mejor distribución del balón. Entonces, aunque no venimos a hablar sobre Orense de Barcelona, sino que venimos a a dar cuenta de que los partidos hay que jugarlos, y si vino Muchurruna a jugar un partido, a cerrarse, el equipo ya demostró que el casi el doble del porcentaje del de la posesión del balón tuvo MLE. Los equipos vienen a cerrarse y se dan cuenta que el equipo al cuando jugó con el Deportivo Cuenca mostró algo, por eso ganamos también, aunque la afición, bueno, una que otra cosa siempre le anda viendo pero, pero el día de mañana esperamos ganar a un nacional que viene de capa caída, viene eliminado de Copa, viene eliminado de Copa Libertadores, creo que es, o Sudamericana, algo así, y viene perdiendo sus partidos de la de manera sorprendente, pero como te digo, ya hay que, el profesor Torres, Hernán Torres, debe tomar las cartas en el asunto, y hacer que este, este, este partido del día de mañana a las seis de la tarde en el Olímpico Atahualpa, sea un triunfo, una victoria, para no alejarnos de los que han venido ganando como Independiente del Valle, que ya viene tres, y la irregularidad en el partido Aucas Liga, que nos dimos cuenta que Aucas terminó ganando a un líder que supuestamente venía avasallador, Humberto. Es verdad, es muy buena tu introducción, Luis, la verdad que acabas de hacernos entender, con cifras, por si acaso alguien no lo tenga claro, con datos que ustedes pueden accederlos también, y que pues denotan la investigación y la preparación que tuvo Luis para su intervención en este programa, de, y que nosotros valoremos también los resultados, que notemos diferencias entre lo que tenemos, versus lo que nuestros potenciales rivales, eh, eh, están ofreciendo. Eh, nosotros tuvimos un buen inicio con el Deportivo Cuenca, parece que haber hecho la explosión azul allá nos sirvió para estar advertidos de cómo había que jugar en esa cancha que estaba en pésimo estado. El Musul Runa en los últimos años se nos ha vuelto un rival muy difícil, incluso, eh, en más de una ocasión, aún cuando le logramos ganar, ha sido con las gustas, y ahora pues ya lograron su primer empate. Ahora si tenemos que compararlo con nuestros rivales, en este caso, Barcelona, que es nuestro eterno rival, eh, que fue goleado, como dices, contra Independiente del Valle, y aún así, periodistas pusieron dos de sus jugadores en el once de la semana. O sea, tres. No, dos, tres jugadores. O sea, yo invito a nuestros espectadores a también observar este tipo de cosas para que esto les ayude a ustedes a hacerse una idea con qué nivel de parcialidad los comunicadores deportivos de nuestro, de nuestro país, pues, eh, dan sus opiniones. Esto, nosotros, aún aquí, este programa se llama melecita.com, somos socios del club, ustedes nos ven la foto de la asamblea más reciente, pero nosotros cuando hay que darle palo a melec, hay que darle palo. Si a melec en algún momento un rival lo supera y juega mejor, nosotros lo vamos a decir. O sea, nosotros amamos al equipo, somos, somos socios, eh, pues, Luis tiene su hijo, él le enseña melecismo a su hijo, pero eso no nos vuelve ciegos a reconocer los méritos del rival. No puede ser que exista gente como esta prensa. Claro, pues, o sea, tienen que como, o sea, como mínimo, tienen que respetar a la audiencia y no quererle ver la cara de tontos cuando, cuando un equipo es ampliamente superado y aún así lo ponen, me dice Luis, tres jugadores en el once ideal de la fecha. Eh, son cosas que, que los invitamos a darse cuenta si ustedes, yo asumo que la mayoría de los espectadores. No solo eso, Humberto, no solo eso, sino que dentro del análisis, eh, tratar de ser mesurados. ¿Por qué? Porque el equipo empata y ya le caemos encima con, con todo lo que tenemos. Pero no vemos las, las, las otras orillas, no vemos el desenvolvimiento de los otros, de los otros equipos. A veces, a mí no me interesa. No, sí nos interesa ver cómo los, los otros equipos están funcionando. Y, y no podemos hacer leña en árbol caído con un empate cuando veníamos de un triunfo contra el Deportivo Cuenca. Los equipos se vienen a cerrar, Humberto, y tenemos que de una u otra manera buscar esa llave, o el profesor Hernán Torres tiene que buscar esa llave. ¿Para qué? Para que ellos, este, de una u otra manera comiencen a, a cambiar la estrategia cuando los equipos vengan al cap y vengan a cerrarse. Así de la manera que se cerró mucho ronda. Pero también tenemos que ser muy objetivos también y decir las cosas. Claro, no me gustó jugador X, no me gustó jugador tal, pero debemos de tratar de, de decir las cosas tal como son y no decir, ah, MLE necesita tres seleccionados, necesita que ya el carrilero izquierdo, que el derecho, que el central, que MLE, que el B, o sea, tampoco podemos ya en la, en la segunda fecha, recién mañana, en la tercera fecha, vamos a ver cómo el equipo se va amalgamando y ahí sí, yo creo que ya con la entrada de varios jugadores que están ahí, están esperando su oportunidad, como en el caso de Christian Novoa, pues bueno, esperemos que el equipo comience a subir de, eh, performance para los próximos partidos, Humberto. Y ya de cara a lo que será este encuentro, vamos a compartir con ustedes la alineación que llega, pues, cortesía de nuestro amigo reportero, el, el chino Ruiz, eh, él, en la, él, está presente en los entrenamientos y esta es, eh, la posible alineación, obviamente ustedes saben que solamente el entrenador es el que da la alineación final, puede haber entrenado en la semana de una manera y a último momento hay alguna novedad con un jugador y la cambien, pero es muy probable que MLE exalte de esta manera. Luis, por favor, eh, nos ayudas con la lectura del, de la alineación. La alineación Candado Ortiz en el arco, la defensa que viene siendo una defensa amalgamada, tenemos a Romario Caicedo tratando de mejorar su performance, por el lado derecho, el, eh, Aníbal de Guizamón, Luis Fernando León, y Cortés, por el lado izquierdo, que está haciendo un buen funcionamiento, en el medio campo tenemos una dupla, Humberto, que está dando que hablar, que es la de Marcelo Melli y Cristian Herbez, junto a Ricaute, que está puesto ahí porque tenemos lesionado a, ¿verdad? Tommy Chamba, así que Ricaute está ocupando ese, ese puesto ahí, porque ya la afición está reclamando más tiempo para Tommy Chamba, que es el diez clásico que necesita el club de Perú del Mele con movilidad. Ricaute, si bien es cierto, viene de jugar de Colombia, viene jugar, viene por recomendación del propio profe Hernán Torres, pero el funcionamiento con Ricaute decrece, y con el funcionamiento, y con la, con el ingreso de Tommy Chamba, él, el fútbol de Mele incrementa en mayor movilidad y toque. Por el lado derecho tenemos a John Jairo Sánchez, que todavía tiene sus intermitencias, Ruiz, Juan Pablo Ruiz, que está jugando muy bien también, en combinación con Cortés, y adelante tenemos a Facundo Castelli, que ya es un goleador probado en la, en el campeonato nacional, en las proyecciones que tuvo con Delfín de Manta el año pasado, y creemos que haciendo dupla con, en, en una segunda oportunidad, un segundo tiempo, con la Yoya Ayobi, pues el club va a ganar mucha mejor presencia goleadora, Humberto, así que creemos que con este equipo, mira que no está poniendo un equipo cien por ciento defensivo, Humberto, mira que está poniendo un equipo que va a a proponer ganar en la capital el día de mañana. Sí, es verdad, y es que eso es lo que tiene que buscar en el Egemele, tiene que ir por la victoria, con todo el respeto que se merece un rival que nos lo ha puesto muy difícil, como es el Nacional, el momento que está herido es cuando hay que atacar, vemos que ellos también están atravesando algunos problemas a nivel dirigencial, me parece que solamente pudieron inscribir a tres jugadores, desconocemos detalles, pero especulamos que tal vez van a poner algunos jugadores juveniles en las posiciones de los que no pudieron inscribir, hace poco tuvieron elecciones, ellos no quisieron aplicar la del sabido como cierto equipo por ahí que quiere echarle la prensa encima a un ministro del deporte, ellos sí, siguieron el camino legal, presentaron elecciones y bueno, ahora no les permitieron sino inscribir solamente a tres jugadores, vamos a ver si Emele logra o no sacar ventaja también de eso, Emele viene con un traspié ante Muchuk Runa y va a buscar y va a necesitar una victoria obligatoria en este partido para ponerse en la pelea porque Emele solamente tiene en este torneo, Emele no tiene ninguna otra obligación en el aspecto competitivo que no sea darlo todo, así que necesita esos tres puntos, obviamente no es favorito, Emele es visitante, pero como lo destaca Luis dice en este momento Emele va con una alineación ofensiva porque necesita desde los primeros 15 minutos ya poner en orden cuáles serán sus objetivos. Me sumo al comentario de Ricaurte, hasta ahora el jugador no ha logrado llenar la retina a ningún aficionado de clubes por Emele. Es un jugador con características más lentas, distintas a lo que tal vez busca y lo que necesita Emele en un torneo en donde se imprime mucho el aspecto físico y obviamente lo que aporta Tommy Chamba nos gusta mucho más porque es un chico ecuatoriano, porque es cholito nuestro, porque se le ve que tiene talento en realidad, porque tal vez nos hace recordar un poquito a un ángel Mena cuando tenía esa edad y queremos, ¿no? Nos proyectamos en él a un jugador que se va a volver más interesante, sobre todo cuando gane minutos. Lamentablemente él todavía se está recuperando de una lesión, sabemos que ya le dieron el alta, que ya está habilitado para jugar, pero todavía no es prudente ponerlo de titular, sino que dependiendo de cómo se desarrollen las cosas dentro del terreno de juego, le brindarán una posible oportunidad en la cancha. Otro jugador, también JJ Sánchez, que no me ha agradado algunas ocasiones que ha tenido claras para notar en las que ha fallado y que en otros clubes sí las invocaba. Entonces yo todavía tengo con él un margen de error de que a las finales de este año se despabila y le empiezan a, empieza a anotar los goles o a poner los pases de gol, ¿por qué no? Para que se vuelva un lugar mucho más importante. Por la banda izquierda, lo de Cortés me agrada mucho, recordemos lo que pasó con Aníbal Chalá, que se terminó yendo al rival de Barrio, que por ahí el presidente de Pilegui también habló que se le va a poner una demanda y hasta ahora lo de Cortés me parece que está cumpliendo, me parece que está haciendo un buen trabajo por esa banda y que era importante. Ahora, por la banda derecha, Romario Caicedo ha sido intermitente, es un jugador importante que nos ha demostrado que es campeón con MLEG en 2017, que nos gustó su nivel en el 2021, a pesar de que no fuimos campeones y perdimos la final con Independiente, pero ahí vimos quizás su mejor versión. Me gustaría mucho que le den chance al venezolano González por la banda derecha, pero pues eso ya es inmiscuirme en el campo del entrenador. Pero hasta ahora esta alineación, a pesar de que, sumándome a lo que dice Luis, estamos de acuerdo en las partes que no me gustan, pero creo que es bastante sensato en base a lo que tenemos hoy y lo que ha entrenado durante la semana del cuerpo técnico. Sí, así es Humberto, así que esperemos que en esta, en este partido del día de mañana a seis de la tarde, pues MLEG salga victorioso en el partido y pues muestre otra característica, tanto Ricaute, tanto como John Jairo Sánchez, de ser jugadores más de, más de, más del equipo, ¿no? O sea, tratar en lo posible de, de tener esa sabiduría en el momento de, en el momento de, de afinar la puntería, pues en el caso de, de John Jairo Sánchez y Ricaute ser un, un mediocampo un poco más movilidad, con más movilidad, que no sea tan estático, que no sea, eh, de esos, de esos diez tipos Valderrama, o tipo Riquelme que, que solamente pasan a un lado, pero bueno, qué comparación es tan grande también que estoy haciendo, pues no, pero, pero son jugadores, eran jugadores totalmente cerebrales y muy distintos, muy distintos, al juego que practica Ricaute, Humberto. Sí, es verdad, eh, bueno, veremos, el entrenador por alguna razón le ha tenido fe, esperemos en algún momento le dé la razón, y si no, lo bueno es que tenemos variantes en esa posición, y ojo, que no hemos mencionado que se podría dar el, el posible retorno de Cristian Novoa, que también sería interesante de repente, que verlo tener unos minutos, o ahora tuvo una pequeña lesión, y recordemos ese partido, me parece en Puerto Viejo, con Delfín, ahí tuvo un golpe, eh, ya le dieron también el alta, así que puede tener minutos el, el Sarno, así que eso sería también, eh, un, una, un as bajo la manga que tendríamos para este partido. Ahora el partido también. Sí. Nunca hay que contar los pollitos antes que salgan del cascarón, nunca hay que creerse ganador, el panorama no parece muy en contra de Mele, puede ser que hayan cosas que favorezcan al equipo, pero nunca hay que, nunca hay que creerse vencedor de un partido antes de enfrentarlo, vamos con muchísimo respeto ante el Nacional, como insisto, el historial lo favorece, vamos a ver si Mele logra realmente imponerse en la cancha, y demostrar que está para pelear el título en este año. Vamos a empezar a leer algunos de los comentarios de la gente que está conectada. Cristian Alcibar nos manda saludos, muchas gracias. Gustavo Mora, el Mele está obligado a ganar, estamos de acuerdo. Ernesto Paredes dice, amigos, mañana ganamos 3 a 0. Les saluda desde Puerto Viejo, Pelusa, saludos Pelusa, muchas, muchas gracias. Clar Marvin Mora, buenas noches de Guayaquil, Isla Trinitaria, ¿qué les parece si Mele juega con un 5 más mañana en Quito? ¿Qué te parece Luis? Lo que pasa es que el profesor Torres va a querer ganar el partido, ve que todos los otros equipos también están haciendo de la suya, tratando de visitantes, y yo creo que está apuntando bien a no jugar. Bueno, la intermitencia, ¿cómo les explico? En el caso de Herbés y de Mele, hay ahí una función como de un doble 5 y un 8 escondido, que eso es lo que es muy bueno en esta, en la característica de estos dos nuevos jugadores. Entonces, yo creo que ir con un doble 5, como nos dice Clar Marvin Mora, pues estaríamos como retrocediendo un poco y siendo más defensivos, esperando a ver qué resultado podemos sacar. Al hacer esto, Hernán Torres lo que está queriendo es ser directo con el con el triunfo y tratar de traernos esa victoria a Humberto desde Quito. Sí, es que sería lo ideal, eso es lo que tiene que buscar en el no hay vuelta que darle, luego no lo vamos a a mentir a la gente, necesitamos la victoria, será clave, hay que buscarla, y realmente en Mele, con lo que a mí me gustó, lo que mostró en la primera fecha, a mí me gustó, lo que mostró también me gustó, lamentablemente la pelota no ingresó, que habría sido lo ideal en Mele, como destacó en las estadísticas al inicio del programa, Luis, buscó el arco rival, pero hay días así, que no entra la pelota, y esperemos que el día de mañana eso cambie, y logremos una victoria por el marcador que sea, pero necesitamos ganar. Rafael Romero nos dice, Mele, gana mañana. Foxtrot, eco Mike, saludos mañana con la fe intacta, a ganar, esperemos se corrijan errores, y nos traigamos los tres puntos. Johnny Hurtado, como humor, nos dice, tranquilo que va a ir Ricardo Pérez, tranquilo, amigo, no lo raye el colombiano, que a mí no es una persona buena. Josuel Castro Luna, saludos desde Puerto Viejo, mañana gana el bombillo 2 a 0, eso, así decida, vamos, vamos. Buen resultado, bueno resultado. Fausto Ricardo Férez Borges, saludos cordiales desde Barcelona, chuzo, ¿cuál es el colmo de un emelecista, vivir en Barcelona? En Barcelona, ya está tarde en Barcelona, estamos hablando que ya son tipo 2 de la mañana, un saludo a Fausto por allá, que nos ve a esta misma hora, y a mi primo Trotsky Morejón, que también está viéndonos en Valencia, España, estas horas son las horas que, bueno, y ya es domingo allá, pues no, así que ellos siempre están atentos a las transmisiones de el programa emelecista.com, así como de los partidos, así sea que el Mele juegue mañana misma, va a jugar a las 6, allá van a ser las 12 de la noche, más o menos 1 de la mañana, y ellos siempre pendientes de que el equipo pues esté siempre alentado, sea alentado por toda la afición, ya sea tanto adentro de la ciudad, en el país, como fuera del país, Humberto. Claro, imagínate, a la medianoche están por allá, todo lo que es la pasión por el bombillo, a la distancia, así que un abrazo grande para toda la gente, para ti Fausto, que nos ha enviado este comentario, y para toda la gente melecista que está fuera del territorio nacional, un saludo también para Nelson Heria, un ex vecino por aquí, que ahora está viviendo en Zaragoza, también, de corazón, se fue con su familia, así que un abrazo. Ahora es hincha, ahora es hincha del Real Zaragoza. Posiblemente, claro, también por allá va a tener que alentar, pero se va a ir con la azul alentar. Andy Manuel Armando Sagranda, pago cero, banano cero, sin bar ni penales regalados, no hay paraíso. Por cierto, feliz cumpleaños, Andy. Feliz cumpleaños, Andy. Feliz cumpleaños. Sí, imagínate, imagínate ahora. Ah, pero ahora que hablamos de poner canciones, vamos a poner la canción del programa melecista, gracias al aporte de nuestro amigo Luis Ernesto Pazmiño, que nos está ayudando, nos está ayudando con el tema musical, por los 20 años de melecista.com, sí, ya son, ahora el 15 de abril se cumplen 20 años, los invitamos a ustedes a entrar a esta publicación que está en nuestra cuenta de Instagram, aquí está nada más un pequeño adelanto, no está el solo de guitarra de nuestro amigo Nicolás Chan, gran guitarrista, azul de corazón, por supuesto, que pues interpreta el solo de la canción que va a estar buenísima, así que les aviso a todos los espectadores de este programa. Claro, chéverísimo. Un gran tipo, ahí la pasamos súper bien, estuvimos en el estudio de grabación de la academia de, la academia de musical que está en Murdeza, que está, ahí está, Saint Science, que la mencionamos en esta publicación, y se está desarrollando ese tema que ya muy pronto lo van a poder escuchar. Invito a toda la gente que es fiel seguidor de melecista.com, que pronto en las redes vamos a convocar a la gente para que nos mande su video. Cuando ya escuchen el tema, lo pueden grabar y ustedes van a salir en el video musical que vamos a publicar por el 20 aniversario de melecista.com, así que les adelanto un poquito, hay una parte de un coro que dice, si eres azul de corazón, sigue melecista.com. Entonces ahí, si ustedes nos mandan su video, se graban así vertical con el video y ustedes van a salir también ahí en el video musical que vamos a compartir en todas nuestras redes sociales, que tenemos 300.000 fans en Facebook, 101.000 seguidores en Instagram, así que si quieren ser parte de esto, nos pueden mandar su video, también colaboran interpretando el tema del aniversario de melecista.com. Vamos a ver algunos de los comentarios, Gladys Recalde nos dice, si vi el partido de melec, fue un buen partido, lo importante es que mañana ganamos. Buenas noches chicos, muchas bendiciones, buena transmisión, te den la razón que fue un buen partido Luis. Ahí está, se dan cuenta, lo que pasa es que tenemos que ser sensatos y prudentes también Humberto, porque no podemos hacer leña en algo caído, empatamos, sí, fue un empate muy doloroso porque el equipo atacaba, atacaba, atacaba y al final pues el propósito de Muchuguna fue salirse con la suya, de venir a encerrarse totalmente y yo creo que puso un 4-5-1 o un 5-4-1 porque de verdad que por más que atacaba, por más centros, por más llave que se le metía ese candado, era imposible abrirlo, así que vemos a Gladys que también gusta del fútbol y que lo analiza y que sabe ver los partidos de fútbol, nos damos cuenta que también las mujeres melecistas de corazón son sensatas y prudentes y dicen un buen criterio y no es que le dan palo al club porque haya empatado Humberto. Andy nos dice, el Nacional no ha podido inscribir a sus jugadores y hay que aprovechar mañana a ganar en Quito, lo que sería en teoría nuestra victoria en seis años ante el Nacho en la altura, gracias por ese dato. Andy nos pregunta, ¿ya está recuperado Chamba? Sí, ya está recuperado, está listo, está dado de alta, pero por si acaso, o sea, alguien que recién se acaba de recuperar tampoco es que lo va a mandar al ruedo de una, porque no son robots, recordamos que son seres humanos y cuando uno recién está salido de una lesión no se va otra vez a hacer deporte de una, ya ha entrenado, ya el cuerpo médico le dio el alta, solamente si amerita la situación y nos encontramos con un hecatombe de que se nos vaya las manos del partido, de que hay alguna sorpresa, ahí tendría que ingresar Chamba, pero por ahora esperemos que con lo que tenemos nos baste para llevarnos la victoria que necesitamos y pues tenemos ese plan B, ese A bajo la manga, que sería el posible ingreso de Tommy Chamba o de Cristian Novo. Andy Hermanza nos dice, y de aquí no habrá más fútbol en abril, ¿verdad? Es cierto, ya de aquí tendremos una pausa del campeonato. Líder Joseph Fernández Vélez, le dice, saludos Humberto y Luis, el profesor Torres debe saber qué jugadores tiene para cada posición, tener un equipo para la sierra y otro para la costa. Ronnie Borja debe jugar el día de mañana con Meli y Herbes en el medio campo. Torres no sé por qué insiste con Ricaurte y Sánchez, ya debe jugar Chamba y Solís, que le dan más movimiento al equipo. Saludos desde Puerto Viejo. Qué buen comentario, Rino. Sí, bueno, ante todo, mi compa Líder Fernández, pues, quiero desearle de todo corazón, aunque ya se lo dije, el fallecimiento de su señora madre en estos días pasados, muy triste, ha sido muy doloroso, venía de una hospitalización ya de varios meses, y mi abrazo solidario, nuestro abrazo solidario, Humberto, porque le envié unos grandes deseos por nuestro programa Melesistas.com como fiel espectador, como fiel seguidor de la transmisión, a mi querido compa Líder Fernández, estamos contigo, un saludo a tu familia, un saludo a tus hermanos, sabemos que es un momento muy duro que has estado pasando, que estás pasando por la pérdida de tu mamita, y como siempre, ahí mostrando las fuerzas, mandando tus comentarios, querido líder, estamos contigo, cuando estemos por allá, por Banavita, iremos a visitar a Puerto Viejo, que siempre se da la oportunidad, en algún partido, en algún evento que tengamos, pues queremos desearte nuestro sentido pésame, querido líder, a toda tu familia, por la pérdida de tu mamita, así que fuerzas en este momento, y como siempre, sabes de fútbol, sabes que los jugadores que se necesitan en esta clase de partidos, y más aún, como dice Andy, Manuel Armanza, que no ha podido describir jugadores, y prácticamente es un partido que se podía decir, jugar contra juveniles, jugar contra juveniles, correcto, me sumo al comentario de Luis, Luis, un abrazo fuerte, para este duro momento, un mensaje de solidaridad para ti, para tu familia, por lo que tienen que estar afrontando, y pasando estrictamente a lo futbolístico, te doy la razón, yo creo que Ronnie Borja, al haber sido un jugador que nació de justamente el Nacional, y un jugador tan joven, jugador que me parece que es esmeraldeño, pero ya tiene a tiempo adaptado, en la altura, vendría a ser un gran aporte, no sé si de repente no se quieren arriegar, a que de repente como es su ex club, a que de repente la tribuna le vaya a estar insultando, diciendo que sea juvenil también. Claro, es un muchacho de 18 años, es un chico de 18 años, que si le puede afectar, yo he estado monitoreando un poco las publicaciones de los aficionados del VTRI, del VTRI Nacional, que han atacado bastante a este chico, le han insultado, le han dicho vendido muchas cosas, cuando ha sido un chico que ha estado aguantando varios meses sin el pago de su salario, como lamentablemente algunos de los jugadores hoy en día siguen en esa situación, en el Nacional, que es una pena, porque es un gran del fútbol ecuatoriano, más allá de que es nuestro rival, el que queremos derrotarlo mañana como de lugar, pero nosotros respetamos a los rivales y esperemos que ellos salgan de este bache, pero otro día, no contra el Mele, porque mañana sí queremos, obviamente que gane el bombillo, así que, no, ahí sí, no jodan, ahí sí, se levantan otro día, porque realmente mañana tiene que sí o sí ganar el Mele, y que en otro momento, pues ya, en su buen lugar el Nacho, pero... Tengo una novedad, Humberto, si mañana gana el bombillo, lavadora de autos express de Sebastián Báez, va a estar regalando una lavada gratis, así que la nueva lavadora de express y se va a sortear, bueno, pues entre los que pongan ahí, pues la lavadora de autos express, pues no, ahí en todo, Machala, entre Ayacucho y Manaví, van a estar la nueva lavadora de autos express, precios módicos, después de la quinta lavada, la sexta es gratis, y pues van a estar ahí siempre atendiendo a todo el público azul. Si dices que has visto la publicación o el mensaje a través de las redes sociales de melecistas.com, tienes el 10% de descuento en tu lavada de autos, así que anda, ya sabes qué, anótate, y di que yo vi la publicidad de la lavadora de autos express, ahí en el programa melecistas.com, y ahí estará nuestro querido Sebastián Baez, dándote el descuento por haber visto la publicación en el programa melecistas.com, así que ya saben. Repitiendo la dirección, la dirección para ir a hacer la lavada. Avenida Machala, entre Ayacucho y Manaví, todo el centro de Guayaquil, ahí está en la mitad de cuadra, gran local para la lavada de autos, que está para taxistas, tres dólares, por si acaso, los taxistas azules que nos están viendo, la lavadora express para los taxistas a partir de tres dólares, y de ahí, pues, lavando todo tipo de autos, camionetas, camiones, lo que ellos quieran ir, así que todos los azules de corazón, y que están viendo el programa, si dices que has visto la publicidad a través del programa melecistas.com, tienes tu lavada con un 10% de descuento, Humberto. Buenísimo, buenísimo ese dato, me acabo de enterar la dirección, ya me estás contando antes del programa esto, así que mucho éxito para Sebastián, y aprovechen mañana a aplicar, a pedir su descuento presentando, se enteraron por el programa Mlexista. Viste el programa, viste la publicidad en mlexistas.com, y la lavada de autos con un 10% de descuento, Humberto, a todos. Así es, de una vez. Yasmín Vera Duarte nos dice, y Novoa ¿pa' cuándo? Está como en la canción de J-Lo y el anillo ¿pa' cuándo? La Yasmincita, pues bueno, Novoa estaba lesionado y está recuperándose, ya está un poco recuperado, solamente que el profe Hernán Torres sea el que dé el ok para que él pueda ingresar. Sí, ya esperemos, ya está el alta, ahora en cualquier momento puede ingresar, teniendo en cuenta que es un partido en la altura, puede ser que entre en un segundo tiempo, no sé, yo no me la quiero dar de pitonizo, de adivino, de, pero es lo que yo haría si fuese el entrenador, no lo pongo a Novoa desde el principio para que se le acabe el tanque de oxígeno, sino que lo meto ya en un segundo tiempo para de repente darle los últimos 20 minutos, algo así, pero ya eso será la decisión del entrenador. Andy nos dice, Melec debe plantear la misma estrategia que utilizó contra el Cuenca, cuidado con las expulsiones. Nos dice Anthony Pérez de Sánchez, saludos, esperemos el día de mañana el bombillo, que saque un buen resultado. Javier Soriano, la verdad que en este tipo de partidos se complica siempre, el Melec contra Nacional, está urgido de puntos y con Torres nunca se sabe, la verdad estoy preocupado. Sí, sí, no vamos a decir lo que no es. El Nacional usualmente cuando recibe Melec se crece, como que ahí, como animal herido, le puede sacar la garra. Nosotros, en algún momento también, alguien nos subestimó el año pasado, un clásico del astillero, pensaba que no, que Melec se iba a la B, y no sé qué, y le metimos tres otra vez. Así que nosotros tampoco, nosotros no podemos caer en el mismo error de la gente. Con Rima te salió, con Rima te salió, tres otra vez. Sí, tres. Así que Javier, me sumo a tu preocupación, yo como hinche Melecita, jamás en la vida me atrevería a creerme ganador de un partido antes de jugarlo, eso se lo dejamos a los afisionados de otro equipo, y nosotros sabemos y respetamos muchísimo al Nacional, que siempre ha sido un hueso de roer en cualquier década que nos hemos enfrentado. Así que, hasta que no se acabe el partido, yo no lo terminaré de vivir con mucho, con mucha adrenalina, porque es un partido clave, y todavía Torres le está queriendo coger el golpe al equipo, este ya es un año en el que el año pasado, él llegó a, con un extintor, a apagar un incendio, pero este año ahora sí, ya él es el que ha armado el equipo, se fueron algunos, él trajo lo que son de su confianza, así que ya ahorita vamos a ver si ir a decir que todo ahora sí es responsabilidad de Torres. Félix Távila, buenas noches, saludos desde el recinto Las Golondrinas, Melec, tenemos que sacar por lo menos dos a cero, y yo creo que se debería jugar con doble punta, saludos, ¿qué opinas Luis? Sí, mira, a Félix está también animado, es que debemos salir a atacar con todo, mientras creo que era Yasmín, o no me acuerdo quién era, que nos daba el criterio de jugar con doble cinco, Félix nos dice que debemos de jugar en cambio con doble punta, así que tenemos que ir a hacer, imagínate que en vez de John Jairo Sánchez juegue la Gioia con Castelli, ¿no? Sería muy buena también la apreciación que está dando Félix, todo es cuestión de criterio del director técnico, y si es así, pues, incluso hasta la alineación puede ser sorpresa, porque Humberto, la alineación es hasta último momento, después puede cambiar. Yo no sé, y aquí aquí yo me voy a atrever a hacer algo que no corresponde a mi campo, yo soy periodista, yo no soy director técnico, pero lo que está diciendo Félix y lo que dice Luis, a mí me está dando una idea loca, ustedes me dicen qué opinan, y qué les parece, en lugar de Ricaurte, poner atrás a la Gioia, para que sea como un falso 9 que viene desde atrás con la pelota, porque la Gioia tiene buen toque, él puede ir a avanzar, y de repente ahí, haciendo el 1-2, ahí estaría como un doble punta, como dicen, tendríamos dos delanteros, o sea, más atrasada la Gioia, no como 9 Castelli, porque Castelli está de pecho, así que gol le pago, y la Gioia más bien lo ponemos como un 10 atrás, lo ponemos como un enlace, como un 8, que venga con la pelota, entonces lo utilizaríamos obviamente, la Gioia es delantero también, la Gioia es jugador, pero ustedes van a coincidir conmigo, que es un jugador que tiene buen dominio de pelota, que lucha, que la pelea, y si se la quitan, se la quitan con falta, me gusta porque la Gioia, la Gioia, si la lucha hasta el último, se tira al piso, algo, busca que le saquen amarilla a alguien más, pero demuestra los quilates que tiene por toda su experiencia en el fútbol internacional, cuando él aporta primero, porque me gusta porque la Gioia se le siente su emelsismo, y eso es algo que me gusta, que contagia al resto, y que a mí no me gusta eso de que lo tengan en la banca, por mucho que hoy en día para mí el 9 tiene que ser Facundo Castelli, pero quizás de esta manera nos podría servir la Gioia, ¿qué te parece Luis? Ya que la, muy buena tu apreciación Humberto, ya que, mira que como tú dices, la Gioia tiene toque, la Gioia incluso sus jugadas son a veces como de fantasía, tiene esa manera como que en sus inicios haya querido jugar de 10, o haya querido jugar de armador, o de un enganche, ¿no? Entonces es muy buena la apreciación que tú das, y sacar a Ricaute para poner a la Gioia y jugar con doble 9, o doble punta, y bueno, pues dejarlo a John Jairo Sánchez que haga daño por el lado derecho, ¿no? Y así que el equipo sea un poco más ofensivo, como lo decía Félix, ¿no? Jugar con doble punta y y tu criterio, como dices, medio loco, pero pero real, pues ¿no? Así que esperemos, pues, ¿no? Sí, sí, yo me la juego, y ahí dependerá si el profesor me quiere hacer caso. Sigan por favor en Instagram a nuestro amigo Luis Ernesto Pazmiño, que es el compositor del tema musical de la canción de los 20 años, de melexista.com, los invitamos, usuarios L-U-E-R-P-A-Z, Lugar de Paz, así lo pueden leer, sí, él ha hecho algunos temas musicales, no solo, él hizo también una canción para Novoa, una canción dedicada al San ecuatoriano por por el retorno de Cristian Novoa, que está muy buena la canción, cuando ingresen ustedes lo siguen, y Lugar de Paz, así lo van a encontrar en en Instagram, y van a poder reproducir este y otros temas que él ha compuesto para el club Sport MLE, él hizo el tema para el retorno de Novoa, aquí también hay una que se llama Una y Otra Vez, que le interpreta con su familia, incluso un tema muy, muy, muy bonito, la verdad que es increíble el talento que tiene Luis Ernesto Pazmiño, es un hincha, a pesar de que tuvo un accidente y perdió una pierna, nada lo ha detenido, él está allá en Nashville, en Estados Unidos, él migró y está, está allá trabajando Ah, está en Nashville, ya lo voy a visitar Entonces Mira tú, ya cuando estés por allá, tienen que toparse y nos mandan un video, así que les va a encantar el contenido lleno de mucho talento y emelecismo que van a encontrar, que publica nuestro amigo Luis Ernesto Pazmiño, la verdad que está increíble Y nos sigue el periodista Luis Antonio Ruiz, ahí vi un comentario de Luis Antonio Ruiz, que periodista ex telemasona, también Sí, sí, y ahora viven, sí, es azul también, claro, él le comentó, es amigo de Luis Ernesto, por eso le comentó Muy bien, vamos, nos dice Santiago Alejandro Torres, Loja presente, un abrazo para toda la tierra de mi abuelita paterna allá en Loja, Santiago Alejandro Torres Daniel Solorzano, se reporta, hola a todos, mañana gana el bombillo, nuestro gran amigo Daniel Solorzano, que se ha escrito algunos editoriales en la página de Melexista, esperemos que el domingo después del partido que ganemos, es que iba ahí un nuevo editorial, nuestro querido amigo Daniel Solorzano, y que esa sea la cábala ahí para enrumbarnos, ¿no? Le dice, o al menos debería ganar, hay mejor equipo, sí, en comparación al 2023, yo sí creo que tenemos mejor equipo, hay puestos que todavía no nos convencen, pero quizás todavía no hemos visto su techo, a las finales con el pasar de los partidos, vemos por qué los trajeron, así que no les perdamos la fe. Gonzalo Fabián, Romo y Nostrosa, hola amigo, buenas noches, un saludo desde Mapasingue Este, este año vamos mi bombillo a ganar a las seis de la mañana, me voy aquí a alentar a mi me lees, qué bien, ¿no? Bueno, Gonzalo, apoye, apoye. Gracias a toda la gente de siempre en Mapasingue, full sintonía del programa Melecista, nuestro amigo Gonzalo, gracias por estar pendiente, espero que nos compartas las fotos, que si grabas los videos del ambiente, nos mandes y obviamente te vamos a etiquetar ahí para que también te siga la gente, así que de una vez, Gonzalo, ahora que te vas para allá, compártenos, ahí con el celular anda grabándonos algunos clips para compartir esa esa travesía. Está Liz Zambrano Granda, saludos azules, ¿alguien sabe si en Melec no va a demandar a Chalá? Sí, sí lo van a demandar, así que. Gonzalo a Barcelona. Ah, bueno, sí, a Barcelona por haber pasado por alto el debido proceso que tenía, ya que el contrato con Chalá sigue vigente. Peyuco Lituma, saludos desde Hampton Base en New York, muchas gracias Peyuco, saludos. Saludos a Peyuco. José Frenz Uriaga Roque, saludos a Melecita desde Santa Rosa, mañana ganamos en Quito, todos con el bombillo, un abrazo para ti, para toda la gente. Saludos para José Frenz. Provincia de Lor. Nuestro amigo Checho está conectado, saludos, se sigue cumpliendo el calendario pavístico. Ese, ese que, no, que hay jugadores que le piensan. El emotivo, el emotivo, que somos campeones mundiales y después que no, y después ya tiran la toalla. Están trompudas mis pavos y los tarrineros por el hidro. Saludos. Mañana todo con la azul puesta. Claro que sí. Claro que sí. Eso no le vamos a mentir. De la misma manera que si nosotros perdemos, ellos se ponen contentos y eso lo tienen en cuenta para el siguiente partido. Así también nosotros, el rival tuvo un trasfie, al igual que lo tuvimos nosotros, contra otros de los rivales a los que hay que respetar, de la misma manera que Oriense sumó de visita, Muchiruna sumó de visita con nosotros. Así que hoy, cada día, nosotros aprendemos mucho más a respetar lo parejo que está en nuestro... Hasta no somos, no somos ni los mejores ni los peores. Así es. Totalmente acuerdo con ese comentario. Están Liz Zambrano Granda, saludos desde Nueva York. Mañana ganamos. Bendiciones, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, Luis, para terminar con el programa, ¿algún comentario? Bueno, pues Humberto, agradeciéndote por esta nueva transmisión y a la gente manteniendo la informada. Ya saben, mañana seis de la tarde, partido contra el Nachito, vitri campeón, a las seis de la tarde en el Estadio Olímpico de Tahualpa, pues las señales de televisión están abiertas, creo que ESPN Plus, el otro de Star Plus, y bueno, y los demás, a ver por televisión virata, así que cualquier cosa, no se pierdan el partido, no se pierdan el partido, mañana después del partido tenemos transmisión también para opinar sobre el triunfo del bombillo que ya declaramos, hecho está, el triunfo del bombillo, mañana. Eso, eso. Alguien dijo, como alguien dijo, dos a cero, Humberto, y ahí estaremos dando nuestra opinión. Un saludo a toda la afición que nos escucha, un saludo a todas las personas que nos ven desde Los Hamptons hasta Italia, Miami, todas esas partes, Humberto, y aquí estaremos siempre para dar nuestro criterio eléctrico en nuestro programa, enveresista.com, que ya está próximo a cumplir 20 años de vida, Humberto. Así es, muchísimas gracias a todos ustedes, Luis Váez, Aria, alias El Uso, y ahora Humberto Ramírez, nos despedimos, gracias por estar siempre pendiente de nuestras transmisiones, en este año vamos a retomar la constancia para estar, ¿no? Algunos temistas personales, tu gatito, Luis, pues, mis mensajes públicamente por tu gatito, igual viene una mascota de parte de la familia. Así que. Se fue al cielo, mi Micho Víctor, chito, chito, no chito veros, sino chito, chito el gato peleador, así que, gracias. Así que estamos siempre recibiendo tus apoyos. Y todos a la lavadora, ya lo saben, en Machala, entre Ayacucho, y Manaví, así es, todos a la lavadora, ya saben, escuchó el programa, en la promoción, en el programa de medicista.com, 10% de descuento en todas las lavadas, y si mañana gana el bombillo, una lavada gratis, a los participantes que dejen su comentario, ahí en nuestros, en nuestros comentarios, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, y YouTube, que diría Humberto. Y por ahí, José Luis Povea, saludos desde las Carolinas del Sur, que nos están mandando, toda la gente contenta, toda la gente animada, en este sábado previo, ¿a dónde? Yasmín Vera Duarte, también, gracias Humberto Luis, Emelé por la 15, vamos por la 15, Yasmín, así que estamos esperando eso, querido Humberto, gracias por esta nueva transmisión. Así es, así, nos vemos mañana a las 8 de la noche, después del partido, aquí estén pendientes, apenas acá el partido, ustedes atentos a las redes sociales de Melexista, porque vamos a seguir en vivo por Facebook, sobre todo, y luego lo publicamos en YouTube, en Instagram, en todo lo que quieras, pero en vivo salimos en Facebook, para que vea calientito recién el programa. Nos vemos, muchísimas gracias.